Buenos días, sinceramente a mí se me da mucho mejor producir o hacer cosas que hablar delante de tanta gente. No estoy acostumbrado a explicar un poco las funciones, el día a día, lo cual un poco se me encomendó para venir a contaros un poco cuál era el trabajo en directo de función y nuestras anécdotas, historias, pros, contras, ventajas, de ventajas, cómo se llega, cómo sufrimos, qué aprendemos. He visto aquí, por lo tanto digo perdonadme si me voy más para lo práctico que para lo teórico, porque toda mi vida llevo 27 años haciendo producción, tanto en cine, como en televisión, como en publicidad. He visto aquí que tenemos gente, como sois gente de comunicación audiovisual, periodismo y publicidad en las cienes públicas. Imagino, la producción es un apito muy amplio y algunos de vosotros, deduzco que lo utilizaréis más, otros estará bien que tengáis ese conocimiento y otros pues quizá ni lo utilicéis, yo lo sé. Entonces sí que me gustaría porque es necesario un poco, yo no voy a contar las historias de los grandes cineastas ni teorías técnicas, yo voy a contar experiencia, experiencia real, de cuando realmente se sale de estos lugares que se encuentra uno en la calle, cuál es la dura realidad y la gratificación que se obtiene y que no consta en los libros. Esa es mi verdad, mi historia y la que vengo un poco a contaros. Con lo cual también necesito que me contéis vosotros qué creéis, qué esperáis, que según vaya yo contándoos alguna cosa que entienda para saber que realmente creéis que luego pueda suceder o es así o no es así, esto es verdad, esto no es verdad, qué ocurrió aquí o cómo se sale de esto, no sé, cualquier cuestión que podáis tener. ¿Me escucháis todos bien? ¿Me escucháis todos bien? Entiendo, ¿no? ¿No me escucháis bien? ¿No? ¿Es cuestión de hablar más fuerte? Hola, hola, hola. ¿Mejor ahora? No, raro, ¿no? Es que no sé cómo hacerlo, me han puesto un micro aquí chicos, tengo que hablar también por aquí y no me escucháis, no sé cómo hacerlo. Voy a intentar hablar más fuerte. ¿Escucháis los del fondo? Vale, me gustaría que me escucháis porque así no es poca cosa. La primera pregunta que quisiera haceros es, ¿sabéis realmente lo que es producción? Lo que, resumir en dos palabras, lo que significa la producción. Ya sería mucho esperar que alguien lo dijera, ¿no? A sitio de un frío. La producción es la optimización del tiempo y el dinero. Es como yo la defino a la producción. Ya sea para televisión, cuando os hable, siempre será general. Relaciones públicas, periodismo, comunicación, hagáis las películas del futuro, hagáis los programas de entretenimiento, o hagáis cualquier cuestión relacionada con audiovisual. Es optimizar tiempo y dinero. Y está muy relacionado, evidentemente. Está muy relacionado porque en la producción el tiempo es más relacionado con el dinero. Todo va de muchísimo dinero, ya que tenemos que realmente... Y muchas veces digo que nosotros lo que hacemos es como ser un director de la orquesta. En realidad, no tocamos ningún instrumento, pero a la vez tenemos que saber todos los instrumentos como son. Eso es lo que realmente hace un director de la orquesta. No tocar ninguno, pero realmente conocer todos y cómo funcionan. Esa es un poco la principal labor de un director de producción, que es lo que yo entendería. Es necesario conocerlo todo para poder coordinar. Hay que saber de vestuario, de maquillaje, de escenografía, de interpretación, de guión, incluso de leyes, de legislación. Todo ello es lo que hace que tu presupuesto encaje en tiempo y forma y, por lo tanto, no se te vaya. O sea, que es la principal misión. Como no sé muy bien qué es lo que esperáis o lo que queréis un poco aprender o que os cuente para saber si os lanzáis a hacer algún tipo de pregunta que tengáis o dudas o consultas, me he traído algo que es un poco como lo que hace un tiempo se estableció como casi la Biblia un poco de la definición de las funciones. Es una cosa que nos preguntan muchas veces. Son barreras invisibles. Si estuvieseis estudiando medicina, seguramente una enfermera no cogería un bisturí para poder hacer una operación. En nuestro mundo, los galones te los pones tú. Es decir, aquí no hay nadie que te diga que tú eres auxiliar, tú eres ayudante, ya puedes ser jefe, ya eres director de producción, ya eres producto ejecutivo. Nadie te lo dice. Ni hay un organismo oficial que te dice ya lo eres o te puedes firmar que no vales. Eres tú mismo el que eres en tu sentido común, que es la base primordial de la producción, la que hace que puedas ponerte esos galones. Y digo esto porque son barreras que yo digo invisibles. Es decir, dónde termina una función, un cargo y empieza el siguiente. Esos son los principales roces que muchas veces se generan en nuestro trabajo. Al no saber hasta dónde uno tiene que hacer ciertas tareas y dónde empiezan las siguientes tareas. Os contaré que se definieron hacer tres partes importantes. La del productor ejecutivo, la del director de producción y la del jefe de producción. El jefe de producción representa al director de producción y coordina el departamento y la producción de un rodaje. O sea, básicamente, de hecho la producción de la audiovisual finotelevisión es lo más parecido que hay, siempre lo digo, del tema militar. Es muy jerárquico, tiene que ser muy piramidal. O sea, no puede presentarse nadie delante el combo donde se está viendo la imagen y cada uno pilar libremente. Porque esto sería, no tendría sentido. Entonces tiene que ser todo muy jerárquico. Es decir, el jefe de producción tiene a su vez a su primero, alión de producción primero, su segundo, su auxiliar, etc. Así van las órdenes. Con lo cual, empezaremos a partir de aquí. Coordina el jefe de producción, coordina y contrata la logística de localización y de rodaje. Y en caso de ser requerido, también gestiona y contrata recursos humanos y materiales logísticos. Entonces, normalmente un jefe de producción sí que se encarga de cerrar los contratos con las localizaciones. En algunos casos, tareas de recursos humanos, de contratación, pero de personal, digamos, técnico de fácil reemplazo. No actores ni jefes de equipo. Elabora la orden de trabajo diaria junto al ayudante de dirección. Las órdenes de rodaje. Las órdenes de rodaje es, en una película, en este caso, porque en televisión funciona por escaletas, es la base en la que cada día se determina qué se va a hacer al día siguiente, cómo, cuándo, de qué manera. Aquí somos muy, aquí somos muy como las guarderías. Cuando hay un rodaje con tanta gente, por ejemplo, una serie de televisión sencillita, que os podáis imaginar aquí española, un águila roja, trabaja perfectamente en día 200, 250 personas trabajando, técnicos. Entonces, con tanta gente, es absolutamente importante decirle a la gente, cuando va a un sitio, cuando se cambian las localizaciones, grabamos aquí en la universidad, grabamos en otro sitio, es importante decirle a la gente cuándo hay que estar, dónde hay que estar, dónde se come, dónde se dejan los equipos cada departamento, dónde guardamos la cámara, a qué hora grabamos, a qué hora dejamos de grabar, incluso dónde están los baños. Es muy habitual que la gente diga, pero la gente se busca la vida. No, al final, si no lo haces, lo que ocurre es que acaban preguntándote y acabas agobiándote. Es mucho mejor, como si fuera una guardería y como si fueran niños. Es decir, un cartelito, reunión de equipo, aquí, jefes de equipo, aquí, baños, flechita, allí, comemos a las 14 horas, allí, tal. Siempre tiene que estar muy, muy indicado. Cuanto más hagamos eso, más fácil para el equipo y menos molestias de la gente que te va preguntando qué hacemos, dónde vamos, etcétera, etcétera. Ejecuta y hace cumplir el plan de prevención de riesgos laborales. Bueno, esto da un poco de risa. Lo de riesgos laborales, siempre hay un control, pero en nuestro mundo es bastante, bastante complejo. Yo, por ejemplo, puedo contaros que en una ocasión, en una película vino el señor de riesgos laborales, el que venía a hacer la inspección, y vio al técnico de sonido, ¿habéis visto alguna vez a un técnico de sonido? Cuando está en un rodaje está como una sillita, siempre, y con un rack donde tiene todos los controles, la mesa, y está ahí con sus cascos. Pues está ahí sentiendo en una silla bastante ligera, porque luego esa silla, ese rack, se traslada a otro set, a otro set, puede cambiar 10, 12 veces en un solo día. Llegó el señor de riesgos laborales y nos quiso multar porque decía que esa silla no estaba homologada y que debería tener un reposacabezas tal por las horas que se tiraba. Vamos, como si fuese un sillón de un director de banco, igual. Pero imaginaos, es decir, hay que explicarle a este señor, es decir, ya sabemos que sería lo suyo, pero no es práctico para este señor que se mueve 10 veces al día con la silla, con el carro, con los cables, con el micro y tal, tener que ir encima con una silla de estas de director por ahí. Quiero decirte, el mundo audiovisual tiene muchas peculiaridades, muchas, y riesgos laborales está pensado para cualquier cosa, menos para que en un camión de atrezo puedas llevar un crucifijo, siete botes de pintura, yo qué sé, lana, piedras, arena, cualquier cosa, depende cómo sea la película, o incluso armas, si la película es de... Con lo cual, el mundo de los riesgos laborales y la audiovisual es complicado, siempre complicado, pero bueno. Cumple y hace cumplir las normas de contratación y conservación de civismo en los lugares de trabajo. Bueno, básicamente es lo de antes, es decir, la indicación, los espacios, siempre pasillos a la hora de trabajar. Cuando hay tanta gente moviéndose que llega a un lugar, producción, tiene que marcar la gente dónde se tiene que mover y dónde no se tiene que mover. Los cables tienen que ir peleándose con todos los técnicos para que los cables no estén por el suelo. Nunca hay que correr, nunca hay que correr en un rodaje. En una ocasión, y esto voy a estar todo el día diciendo, en una ocasión, una vez, soy muy de batallitas, os iré contando cosas, una compañera se puso a correr por los nervios, por las prisas, y cogió un cable, una manga que se llama, que era más ancha, y resbaló sobre ella y se cayó. Se fastidió un tobillo y tuvimos que ir a un hospital. Conclusión, teníamos prisa, por eso corría, y al final perdimos a alguien que tuvo que llevarla, más ella, que no pudo estar, que era de vestuario y tal. No hay que correr, o sea, correr puede ocasionar cualquier peligro mayor que tal. Hay que estar siempre prevenido y adelantarse a todas las acciones que te puedan suceder. Que en realidad yo creo que es un poco cuando uno llega a ser un poco ya experimentado, es decir, cuando realmente te adelantas a todos los fuegos que te puedan suceder. Eso es lo que realmente te marca la experiencia. La teoría está muy bien, todo lo que podéis aprender puede estar muy bien. Yo, desgraciadamente, jamás estudié lo que estáis estudiando vosotros. No tuve oportunidad y simplemente me puse a trabajar en esto sin saber que esto era producción. Lo supe después. O sea, alguien me dijo, tú estás haciendo producción. No sé, yo estoy haciendo cortos. No, no, pero esto es producción. Y entonces empecé a aprender a esa historia. Pero bueno, la teoría está muy bien, pero que insisto que yo, claro, lo que cuento son mis experiencias y las prácticas. Evidentemente, si se suman las dos cosas, pues bueno, seréis grandes. Vamos a ver el siguiente. Si lo encuentro. Quiero bajarlo. Bueno, continuando, en cualquier, de verdad, en cualquier momento que queráis, me ha dejado de funcionar el micro. Vale, perfecto. Igual tiene los dos. Me gusta que me hagan esa pregunta. Es que no sé si me escucha. Vale, chicos, venga, vamos a continuar. Insisto, recuerdo, o sea, pararme en cualquier momento, todo el mundo me llama Jota en la profesión. Si alguien quiere, por abreviar, Jota, oye, esto es ventanático. Vale. Mientras tanto, voy hablando. El director de producción, ¿vale? Es el inmediato superior del jefe de producción, obviamente. Con lo cual, realmente, todo está muy relacionado, pero realmente hay distancias. Porque aunque ahora lo veis con la teoría, cuando llegas un poco a un proyecto de dos millones de euros con doscientas personas, os aseguro que se delimitan bastante las responsabilidades porque son marrones muy considerables. Los que uno coja o deje de coger. Elabora. Elabora estrellitas. Vale. Elabora y gestiona el plan de trabajo y el presupuesto. Esta es la parte más importante de un director de producción y por lo cual se nos contrata. Es elaborar el plan de trabajo y el presupuesto. Es decir, a mí, a nosotros, nos encargan, nuestros oficios, te dan un guión de unas 100, 110, 120 páginas para que tengáis una referencia en películas, por ejemplo, más o menos una página que equivale a un minuto. Más o menos. Es una regla que, bueno, más o menos te funciona, ¿no? Pero, bueno, hay películas de pocas secuencias, por ejemplo, pero textos muy densos que duran más. Pero, bueno, es una regla más o menos aproximada. Y a partir de ahí, ¿cuál es el cometido? El cometido es hacer esto un presupuesto que tiene tropecientas mil partidas y que hay que hacer al detalle y al milímetro cuando tienes un guión. Y no tienes nada más. Ahí es donde está la gran dificultad y, para mí, lo que más me gusta de mi trabajo. Para mí es la pasión. Es decir, yo para hacer un presupuesto de una película solo tarda de tres a cuatro semanas. Tengo mi programa. En España no hay un programa oficial. Yo tengo un modelo Excel que me fui creando a lo largo del tiempo basado en el modelo actual del Ministerio de Cultura, que es una mierda, ¿vale? Porque es muy, muy viejo y habla de formatos y de historias que ya no tienen sentido. Se va a actualizar, pero si llevamos cinco años con el nuevo modelo, pero poner al día al Ministerio y Hacienda cuesta mucho. Pero, bueno, basado en eso, en Estados Unidos es otra historia. En Estados Unidos existe todo el tema del Movie Magic, el Budgeting. Es decir, es un programa que cuesta sobre dos mil dólares, creo que es aproximadamente, que incluye varios apartados como es la escritura, el presupuesto y el desglose de dirección. Y funciona muy bien porque se hace un trabajo inicial, que es metes el guión, haces todo el desglose de los personajes, las necesidades por cada historia, localizaciones, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de ahí, le das, también entra presupuesto, bueno, en definitiva. Es un proyecto muy tocho donde tienes muchísima información. Y cualquier variable es muy fácil de realizar. Pero está en inglés y con formatos americanos. Se utiliza en España, pero sobre todo se utiliza para dirección. Para el Movie Magic sí que se utiliza mucho, que son unas tiras. Si tenemos ocasión otro día os enseñaré todos los formatos que se utilizan en España y en otros países. Unas tiras que se llaman donde viene toda la información. El personaje, la secuencia, el día, el tiempo, la hora, luz, noche, etcétera. Interior, exterior. Pero, bueno, como os decía, el mayor reto es ese presupuesto. ¿Por qué? Porque te dan un tocho así de folios. Te dicen, mira, esto se llama el niño. Como la película que hay actualmente. Y a partir de ahí, tú tienes que imaginarte en cuánto tiempo se va a rodar y cuánto va a costar. Esto no es fácil, porque además no se trata de decir, ¡buah, yo creo que en un mes lo hacemos y por un millón! No, 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 tienes que decir exactamente, tardaremos siete semanas y su coste será de siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos veintiún euros. Y procura luego irte de ahí, porque entonces tienes muchos problemas. Esa es la mayor dificultad, porque tienes que ser capaz de, con tu propia lectura, interpretar cómo se va a realizar ese trabajo. Y además, debes de tener, por una parte, los precios actuales de lo que necesitas, cuánto cuesta un técnico de sonido, cuánto cuesta un director de fotografía, depende. ¿Qué director de fotografía veo por aquí? Porque no vale lo mismo un señor normal que un alcalde, un señor Jiménez, cualquiera de estos potentísimos que hay en España, que valen mucho, o en Estados Unidos. Lo mismo, siempre hay primera y segunda división. ¿Cuánto tiempo de preparación va a tener arte para construir? ¿Cuánto tiempo voy a necesitar para localizar, para preparar? Todo. Tienes que preverlo todo al milímetro y hay muchas veces que tienes dudas. Es decir, bueno, yo esto no sé si lo van a hacer así o lo van a hacer de otra forma. Pero tienes que suponerlo, porque estás en un proceso muy inicial y no tienes tiempo, ni tiene sentido, irte a preguntar al señor de la construcción de decorado. Y esto, si lo pintáis de marrón en vez de negro, sale más barato. O sea, estás en un proceso todavía muy primitivo, como para ir a preguntar detalles. Tienes que suponer y procurar no equivocarte. Y para eso depende tu experiencia. Únicamente la experiencia que tienes de haber hecho varios, de haber estado pendientes y saber las cosas, dónde te puedes ir. Hay una partida que se llama contingencias o imprevistos en todos los presupuestos en España. Se valora bien poco. En Estados Unidos está alrededor del 10% en todas las películas, por ejemplo. Es decir, hacen una película que cuesta 3 millones de dólares, directamente al final de todo el capítulo, contingencias, 10%, 3.300.000. Le ponen 300.000 euros de más, de cosas que no saben que son, pero que ya saben que van a suceder, de imprevistos. ¿Qué suceden? En España yo me he encontrado productores que cuando llegaba la partida de imprevistos, que nunca he superado el 1,5% o el 2%, me decían, pero, jota, lo de imprevistos no lo puedes poner. Y digo, hombre, hay que ponerlo porque van a suceder imprevistos. Si yo supiera que son previstos, no estarían imprevistos, pero siempre sucede. Es decir, somos incapaces de saber cuando estás haciendo un presupuesto o un proyecto si te va a llover, si se te va a quemar un vestuario, si se te van a caer los walkies de la barca, si te van a robar un ordenador. Todo lo que estoy contando me ha sucedido. O sea, walkies que han caído en una barca, en una caja de walkies, un ordenador que te lo ha quitado un figurante que te ha desaparecido. O sea, sí, sí, hay mil cosas que te pueden suceder. Una carpa que sale volando y le da... O sea, hay un montón de cosas que no puedes imaginarte y que suceden. Y sobre todo, con el tema de cuando tú preves, especialmente una película que es el proceso más complejo de toda la producción, cuando tú preves una planificación, los actores, tal, tienes previstos vuelos, hoteles, tal, pero luego suceden cosas, suceden cansancios, enganches, retrasos, mil, mil cosas te pueden suceder. Si hay niños, ni te cuento, hay animales, pa' qué? Que te pueden suceder que eso te lo cambie y se queden colgadas, lo que decimos, secuencias de un día para otro. Con lo cual, ese vuelo y ese hotel que tienes previsto se va a todo a tomar por saco y necesitas otra noche, otro hotel, otro vuelo, cancelar... Todo eso va a la partida de imprevistos. Tú cuando has hecho el presupuesto un año antes o año y medio antes, no puedes suponer que eso te vaya a pasar. Y por otra parte, tampoco puedes ponerlo todo de esa manera tan alegremente suponer, porque al final incrementa el presupuesto sin tener hechos suficientes que estás suponiendo que se va a retrasar. Ya, pero nunca te dejan que eso suceda, ¿no? Quieren que lo ajustes y vamos a ello. Y si sucede algo, pues ya tenemos los imprevistos. Por eso es importante y es muy complicado. Digo que lo del presupuesto a la vez es chulo porque te supone imaginar qué es lo que más... Digo esto porque en producción muchas veces, bueno, si empieza producción, ¿qué es? Vete y corta la calle, tráete unos bocatas. Para la gente que les falta parece una cosa muy ingrata, pero se empieza por ahí. Se empieza por conocer cómo son, como os decía antes, la orquesta, por tocar los platillitos. Se empieza por lo pequeño, por lo sencillo. Y entenderlo todo para que años después con la experiencia seas capaz de enfrentarte a miles de partidas de un presupuesto muy complejo e imaginar cómo va a suceder todo. Y para mí esa es la parte creativa que le pongo yo siempre a la producción y que siempre defenderé. Para mí la producción tiene una parte creativa y es esa. Enfrentarte a un guión en tu casa y decir cómo me planteo yo esto, dónde podemos rodarlo, qué necesitaré, cuánto tiempo, qué me va a costar, qué me puede suceder. Todo esto es la parte más creativa que más me gusta. Es decir, porque aquí el director poco tiene que hacer de aumento. El director seguramente ni ha entrado todavía, no sabe ni qué director es. Eso viene después. El director dará por saco, dirá sus cosas, pero al final los números son los números. Y lo que producción ha planteado es importante. Porque al final el tema de los directores siempre suelo decir que cuando se establece un rodaje con un buen equipo y hay buenos profesionales, un director lo que tiene que hacer es no tropezar con los cables. Es lo único. El resto se lo hace el equipo. Porque ni siquiera el mito de corte en motor, ni siquiera lo hace él. No sé si lo sabéis, lo hace el ayudante de dirección. Él no hace nada, ni siquiera dice eso. Está sentado, mirando un monitor. Lo dice el ayudante de dirección. Motor, sí, acción, corten, se va y dice el director. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Hacemos otra? Sí. Vale, venga, hacemos otra. Solo dice eso. Vamos allá. Si hubiese algún director por aquí no estoy muy de acuerdo con lo que yo digo. Seguramente. Pero cuando tienes un buen equipo que te lo ha preparado todo, o sea, te llevan así. Te llevan en manguilas. O sea, el director llegas y está todo preparado según lo previsto. La improvisación aquí no existe. No puedes improvisar. La improvisación es caca, peligro. No, no. Improvisar es caro. Improvisar es arriesgar. Y no se puede arriesgar. Hay una cosa que llamamos, en nuestro mundo se llama coverset. El coverset significa que cuando vas a hacer un espacio, sobre todo, insisto, una película, o en publicidad también, se utiliza mucho, que realmente te estás jugando mucho. Es decir, bueno, arrancamos con tal, con la playa y tal. Ya, pero, ¿y si ese día hace viento y no podemos? ¿Qué hace todo el equipo que está allí? No puedo perder un día. Un día, una película, hablamos antes, 3 millones de dólares, 6 semanas, dividirlo por día y veréis el valor que tiene un día. Entonces, el coverset es la alternativa. ¿Qué podemos hacer si no podemos hacer esto? Siempre tienes que tener un plan B previsto para poder ejecutarlo. Se llama coverset. Normalmente, las soluciones no son fáciles porque dices, bueno, si no podemos hacer esto, pues a veces haces los títulos de crédito. Si se ha pensado que es una película que vas a hacer unos títulos de crédito que te dejabas para el final porque era la cámara sobre algún tipo de objeto, periódicos, un despachito, alguna cosa. Normalmente, lo que se hace es tenerlo ya montado desde un principio en un sitio, te lo dejas para el final, pero si al principio o algún día no puedes rodar por lo que sea, si te ha puesto mala la actriz protagonista y no puedes, ¿qué hacemos? Nos vamos al coverset, que no necesitamos a la actriz y adelantamos eso. Por eso se llama coverset. Es decir, siempre tienes que tener algo previsto para ese tipo. ¿De verdad que no queréis preguntar nada? ¿De verdad que no queréis preguntar nada? Lo de que el actor improvise, los actores son muy especialitos y se llevan bien con las direcciones. Los de producción no están muy, o sea, nos llevamos bien porque somos compañeros, evidentemente, pero los actores entramos con el mundo del divismo, que ahí es capítulo aparte y empiezo a contar, y bueno, no pararían de las tonterías que piden algunos o algunas. Algunas son necesarias, otras nunca las he entendido. Pero por el tema de la improvisación, yo creo que no le gusta a ningún director, aunque hayas leído o visto en algún sitio. No, porque le gusta improvisar que improvisen, porque claramente el director tiene su película aquí, en su cabeza, ¿no? Y es la que, creo que era Gisto que le decía que cuando iba a hacer una película, es decir, él ya sabía cómo era la película, y dice, bueno, la voy a rodar para el resto, yo ya la he visto aquí y ahí me gusta, la haré para que la veáis los demás. Con lo cual, un director la tiene muy clara la película aquí y lo que quiere. Y cuando buscas un actor, es porque espera que ese actor le vaya a dar lo que él quiera, el perfil. Ahora tiene tu gustar, pero él cree que es el personaje que debe de representar. Si de repente improvisa, le toca bastante los pies, porque se sale un poco de su, ¿sabes?, de su historia. Normalmente antes siempre se ensaya, hay directores que lo que hacen es ensayar muchos días antes, previos, y luego, y a trabajar, otros les gusta más un poco, a ver qué me das, dame, dame, venga, hazme, a ver qué me das, yo te digo. Pero bueno, no les gusta mucho y tal. En televisión hay una figura que se llama el coach, que es cuando se hacen series para televisión, se va a tal velocidad que los actores no tienen tiempo, bueno, una serie diaria, de las que estáis viendo en la tele, un actor protagonista puede estudiarse diariamente entre 15 y 20 páginas, que debe memorizar, que son sus textos, y debe memorizarlo, porque si no retrasa la producción. Para eso lo que se hacen son las mesas italianas, que se llaman, que no es más que gente alrededor de una mesa, y está el coach, que lo que hace es un poco, es que el coach es menos más que un actor que no ha entrado dentro de las convocatorias, que es de confianza, el director, y lo que hace es un poco, es decir, es el ensayar mucho y el repasar ese texto antes de entrar a la siguiente secuencia, porque van súper, súper rápido, cada día tienen que rodar un capítulo, casi, casi, dependiendo de si hablamos mundo comunidad valenciana o mundo a nivel nacional, no es lo mismo la alquería, que Águila Roja, o Amar en tiempos revueltos, que Negocis de Familia, o cualquiera de estas series diarias que se han hecho, pero básicamente, Valencia se ha rodado a capítulo por día, y eso implica una velocidad tremenda, 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 y resumiendo lo que decías, no creo que les guste a nadie que improvise un director, harán la gracia, sí, sí, me ha gustado, de alguna forma, es decir, no creo que les guste a directores que improvisen, prefieren que digan sus textos, muchas veces lo que pasa es que el actor, cuando no le gusta lo que le han escrito, es cuando se revela un poco e intenta hacer la culebra y a ver si digo este texto, ¿qué te parece si en vez de tal hago esto? ¿Cómo lo ves? Mejor, mejor, o no, déjalo como está. Por ahí. ¿Más preguntas? Animaros. Segundo, confeccionar calentario de pagos. Sí, bueno, algo le pasó, y que es tan real, su cara, que es un parado. Sí, sí, me lo creo, no lo sé, no sé si ha pasado o no, no sé si habéis escuchado a nuestra compañera que decía una anécdota, el señor de los anillos, uno de los actores que tropezó o le pasó algún accidente en el pie, pero la cara de dolor se ve que fue tan real que la aprovecharon y tal, seguro, seguro, no lo había escuchado, pero seguro que es perfectamente válida, es decir, si la cara es mejor que la que iba a poner de dolor, seguro que la han aprovechado porque, entre otras cosas, el productor diría, yo he pagado a este tío, ¿no? Sí, pues bueno, pues todo me va, seguramente todo vendría. Yo creo que sí, de todas formas, los grandes actores siempre van muy cubiertos con dobles de acción, dobles de escena, dobles de luces, llevan dobles de todo, incluso dobles de luces para que, en vez de colocarse cuando se va a iluminar, para ver, la estatura siempre es importante y todo aquello, sabéis que Tom Cruise, por ejemplo, es muy bajito, siempre le ponen cajones de cámara para que parezca tal, pero todo esto, no os creáis nada de las películas, nada. Entonces, estas pruebas que se hacen, que se hace con el actor, siempre las hace un doble de luces para que el actor llegue en el momento justito de colocarse, ¡pum!, ya, ya. Eso es solamente doble de luces, luego tienes dobles de acción, que a veces hay dos o tres gente que se parece mucho para cuando haya que hacer una escena que es un plano general que el tío está a tomar por saco, el actor dice, ¿en qué tamaño me vas a sacar? ¿Te voy a sacar así? Yo creo que vaya, va el doble. Total, no se va a reconocer, va el doble. Y el señor está tranquilito. Eso existe. Ya más ingenio figura, más pretensiones. A mí me han llegado a montar pollos por la que hablábamos antes de Stratit. Si una caravana de un actor media más de un centímetro que la de su compañero, me montaba el pollo. Y con un metro, midiéndolas. En vez de estar ensayando, leyendo el guión. No, no, no. O sea, yo soy más importante que él. Este señor no puede tener la caravana más grande que la mía. Vamos a medirla. O sea, más, te vas a enterar, tío. Eso ocurre. ¿Más preguntas? Preguntarme, aprovechadme. Calendario de pagos. Bueno, calendario de pagos, siguiendo el esquema del presupuesto, súper importante. Una vez que has hecho todo el proyecto, el productor te dice, vale, me has deducido que esto va a costar 3.850.000, tal, tal, y que se nos va a rodar en seis semanas. Muy bien. Pero no te voy a dar ese dinero el primer día. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, se crea el calendario de pagos, que es como la segunda parte del presupuesto. Tienes que establecer el arreglo. Una película de normal son unos tres años lo que se tarda en hacerla. Desde que se empieza a escribir hasta que se termina. En época de crisis, cuatro y cinco. Porque hay gente, películas más pequeñitas que cuestan muchísimo de levantar, muchísimo de financiar, y se tarda más tiempo en hacerlas. Entonces, desde que se empiezan un poco a financiar, mediante las ayudas, ventas, distribución, lo que sea, es importante que el calendario de pagos esté claro. Es decir, establecer cuándo me va a llegar X dinero. Con este dinero voy a poder pagar esta fase inicial. Luego, cuando llegue a rodaje, son las cargas más importantes cómo distribuir el dinero. De manera que al productor le vas a tener que decir, por semanas, cómo distribuyes la necesidad que tienes de caja para pagar todo ello. Si es requerido, gestiona la contratación del reparto protagonista. Normalmente sí, se reparte entre el director de producción y el productor ejecutivo. Estas cosas son más complejas, porque el mundo de los actores va relacionado al mundo de los representantes. Y los representantes están parados por saco, básicamente. Defende los intereses de los actores, pero yo he conocido actores que antes de conocerlos estaba con su representante y me parecía que era un idiota. En cambio, luego he conocido directamente al actor cuando ya no estaba representante y era un tío genial. Es decir, muchas veces los representantes quieren engrandecer a los actores o a las actrices y les dan como... los hacen como... como son... No, no, pero no le des agua de esta marca que no le va a gustar. No le des... pongas toallas amarillas que se van a... Y luego descubres que no pasa nada ni con las toallas, ni con el agua, ni con un montón de historias. Son los propios representantes que juegan a hacer un mito, de alguna forma, cuando no es tal figura. Por ejemplo, cuando llegó NomiWatch, para hacer lo imposible, se le asignó un chalet espectacular donde quería wifi, hasta en el garaje para toda su familia, su hija, o sea, un sector tremendo. O sea, realmente esa gente viene con mínimo 20 personas detrás de ella. 20 personas. O sea, gente que cuida a sus hijos, profesores, conductores, guardaespaldas, maquiadoras, estrisas. Llevaron un equipo representantes, representantes del representante, lleva mucho secreto. Ese chalet, ella quería... se le puso evidentemente lo que el representante decía en un principio, una brutalidad de cosas tal. ¿Qué ocurría? El resto del equipo estaba en otro lugar con sus hijos. Además, en este caso fue bastante ejemplar porque la directora de producción era Sandra Hermida y Sandra creó un pequeño departamento, una pequeña guardería para los técnicos que quisieran traer a sus hijos. Porque cuando estás fuera tanto tiempo, realmente lo que... echas de menos a la familia, tienes hijos tal... Y hasta ahora no ha podido ser. Pero en ese rodaje tú podías llevar a tu hijo, llevarlo, dejarlo a guardería mientras te ibas a rodar y volvías. Eso fue un gran avance en esa película. Lo digo porque al final, Naomi Watts, creo que fue al mes de estar aquí, se cansó de estar sola en su supermansión y decidió pasar a donde estaba el resto del equipo y que su hija jugara con el resto de hijas o hijos del resto del equipo de un eléctrico, de un carpintero, de un maquillador, de lo que fuera. Al final no son tan... pero los representantes hacen que parezca o que quieran ser super elitistas. Son personas normales y corrientes. Realmente, cuanto más buenas son, como actrices o profesionales, mejores personas. Yo, obviamente, me he encontrado a mucho... Tonto el culo, no sé cómo llamarlo de otra manera. Sí, sobre todo televisión. La televisión crea una tontería tremenda. Sobre todo a la gente joven. La gente joven que ha hecho un capitulito, que ha hecho una serie, los pone de una tontería tremenda y muy difícil de... Cuando no han hecho nada y al día siguiente estás con un actor, está con Héctor Arterio, es un señor, o sea, como la copa de un pino. Es educado, te da conversación, normal, cuando tiene que interpretar, interpreta. Si no, es uno más. Come como tú, viaja como tú y se sienta como tú. Pero hay veces chavalitos muy jovencitos de las series de televisión, sobre todo la televisión, insisto, es la que magnifica todo. Para lo malo, o para lo bueno. ¿Preguntas? ¿No? Sí, gusta bien. Como decía, el tema de la contratación de los actores generalmente recae en el productor ejecutivo o en el director de producción. Productor ejecutivo en cuanto a las estrellas, en cuanto a las figuras. Porque son negociaciones complicadas. No son fáciles. Entonces, los precios, ahí no hay tarifas. Ahí no hay tarifas. Las tarifas, hay un convenio, hay convenio de técnicos para el cine, para la televisión, y hay convenio de actores. ¿Vale? Y hay unas tarifas donde se establece en el convenio de actores son para protagonista, reparto, si es una película para televisión o si es una película para el cine y tal. Y luego están las estrellas. Las estrellas cobran lo que quieren. Es decir, que un actor principal en una película, según convenio, pueda cobrar al día alrededor de los 500-600 euros al día. Hugo Silva cobra 8.000 al día. No tiene nada que ver. Por ejemplo, una cosa que es a cada uno. Cuando llegues a ese punto, cada uno se pone su caché. ¿Y cuál es el caché? El que están dispuestos a pagar. Así de sencillo. O sea, es un poco las apariciones en televisión, todas estas historias los que hacen. Es decir, ¿cuánto pagarías por Hugo Silva? No sé. ¿Pagarías 8.000? Hasta ahí llegaría. Pues eso es lo que le ponen su representante. Por día. O sea, imaginar, pues luego están, los actores tienen mucha envidia entre sí. Y valorar un poco el, si este vale tanto, yo valgo más o yo valgo menos. Ahí son negociaciones muy complicadas. Cuando te sientas con un actor, con su representante, que quiera hacer el proyecto, cuánto va a cobrar. Evidentemente el productor intenta cerrar un acuerdo de, bueno, vas a hacer la película, tienes tantas sesiones, porque no vas a salir todos los días. Pero a cambio luego me incluyes la promoción, me incluyes, estas cosas van en un tanto alzado. Que es un valor que nosotros llamamos, normalmente se pone con una T barra A, tanto alzado. Y es el valor que nosotros le damos a, vale, pues por la película vas a cobrar tanto. Y con eso tienes, vendrás a los ensayos, 20 sesiones, 22 como máximo y luego la promoción, tal, tal, vale. Y por eso vas a cobrar 100.000, vale. Se te va a pagar de esta manera, tal, tal. Y siempre mediante su representante que se lleva un bonito 20% siempre. Siempre. Y en el caso de los figurantes es peor, porque se llevan 20% por arriba y le quitan el 20% al figurante. Eso es peor. Los actores no, pero esto sí. ¿Qué más? La televisión es el medio que más se paga, en este sentido, mucho más que el cine. Para que tengáis, como imagino que los datos siempre os resultan curiosos. Y manualarias, en Cuéntame, por cada capítulo cobra alrededor de los 150.000 euros. En cada capítulo. Creo que llevan 10 temporadas ya. Por lo que sepa, quien quiera que hagan los números. Veo que os sorprenden las cifras. Me preguntan por aquí. Preguntadme lo que queráis, es que os va a sorprender mucho más. Esto no es nada. Me preguntan por aquí, compañero, que cuántos días implica la grabación de un capítulo. Aquí hay varios factores. Primero, nacional o regional. Canal now, para entenderlo, aunque no exista. Nacional. Por ejemplo, nacional. Y sería serie diaria o semanal. Son las dos separaciones. Cuando hay una serie es o semanal o diaria. ¿Qué sería? El caso de Imanaldares. El caso de Imanaldares. Vale. Un Cuéntame, por ejemplo. Cuéntame, junto a Águila Roja, son las dos producciones más caras que se hacen en este país. Su producción cuesta... Han bajado algo, la actriz española. Está entre los 800.000 y el millón de euros por capítulo. Por capítulo. ¿Eh? ¿Y su vida española? A ver, el productor o la productora de esta historia es del marido de Ana Duato. No sé si lo sabías. Eso igual también tiene que ver un poco... De hecho, cobra más Imanal que Ana Duato. Pero bueno, estos son, al final, es la oferta y la demanda. Es decir, Imanaldares es un personaje que ha identificado mucho a la serie y no hay manera de sacarlo de ahí. Para que tengáis también cifras, Juego de Tronos, cada capítulo está entre 6 y 8 millones por capítulo. Entre 6 y 8 por capítulo. De media, ¿eh? De media siempre. Hay una anécdota, hay una anécdota que siempre me gusta contar con el tema de los actores, lo pesados que son, el endiosamiento que tiene. Porque un actor lo contratas como reparto, luego el personaje a veces, las tramas van creciendo, ese personaje va cogiendo más fuerza que al principio. Y además la gente pues le gusta más, va creciendo. Y cuando llega hacia el final de la temporada, normalmente tienes, como dice 12 actores, la puerta a cada día diciéndote, cae de lo mío, cae de lo mío. Porque todo el mundo quiere ser prota y considera que, sí, yo hablo menos que ella, pero yo tengo más seguidores en Twitter y yo soy más importante. Mi perfil, si me voy, mira que si me voy, siempre están amenazando. Bien, en Estados Unidos, hace muchos años, había una serie, no sé si la conoceréis, que se llamaba Dallas. No sé si sonarás, era una historia de, bueno, petroleros en Texas y tal, una familia adinerada. El productor de Dallas, una serie que tuvo muchísimo éxito en aquella época, hizo la primera temporada y todos los personajes, había varios, los hermanos, tal, la madre, que tenían protagonismo. Normalmente cuando pones un prota, intentas que, si uno es prota, los demás son secundarios, no hay 20 protas, porque el prota cobra más. Intentas decir quién es y a los demás les vendes que es secundario. Pero insisto, luego hay muchas guerras ahí con los actores. De tal forma que el productor estaba hasta el gorro de que todos los días fuera a decirle, oye, me voy a ir, me voy a ir. En el último capítulo de la temporada no se entregó el guión hasta el último momento. Y en el último momento, la última página del guión. La primera temporada de Dallas terminó cuando estaban todos dentro de la finca y de repente hay un incendio y se quema la casa. Y aparece fin, hasta la próxima temporada. Cuando terminó, el productor llamó a los actores y dijo, muy bien, ahora ir pasando por el pasillo y me decís, ¿quién queréis que rescate los bomberos y quién no? Así solucionó el tema. Es decir, estaba harto, o sea, normalmente un actor cuando ya está en una serie o está en una película, especialmente una serie, ya tiene la sartén por el mango porque ya ha aparecido y no puedes cambiarlo. O sea, ahí hay muchos, muchísimos problemas. Y te tiene ahí, voy enseguida, te tiene ahí súper pillado. Con lo cual el productor dijo, ya llegará mi momento y ahí lo aprovechó. A partir de ahí dijo, pues mira, de momento estáis todos muertos, todos. Quien quiera la segunda temporada, que venga a negociar, ya hablaremos. Y fue una solución genial. Sí, sí, perfectamente. El Príncipe Belé cambiaron a la madre de un capítulo a otro, perfectamente. De hecho, en muchos casos hubo una serie gallega también, a Padre Casares, que un personaje, no es que se marchó, sino que se murió repentinamente. Tenían muchísima audiencia y el productor dijo, ¿qué coño hacemos directamente? Hay muchas cosas para hacer. Se reescribe, se graba una trama nueva, incorporas, no sé, hay que hacer emergencia a ver qué hacemos. Y a partir de ahí decidieron lo más sencillo, lo primero que se decidió no hacer fue lo que al final hicieron, que es poner a otro que se parecía mucho. Eso provocó que la primera semana hubieron, pues bueno, algún chascarrillo, alguna cosa. Pero la tercera semana, o sea, la gente se olvidó y fue la solución más rápida y más económica, porque a veces se lia demasiado. José Luis Moreno, cuando hacía Aquí no hay quien viva, tuvo un problema similar, que fue un juicio conocido con la actriz... José Luis Moreno es un tío muy cañero, por llamarlo suave, con su pecho. Es conocido en sus rodajes, que trabajas de lunes a viernes a viernes, te echa la calle y el lunes te vuelve a contratar. Y es muy conocido en él que cuando lleva un rodaje, a dedo, echa uno para acojorar a todo el mundo, al resto. Compañeros me lo han contado. Bueno, de tal forma que los guiones le llegaban a lunes muy tarde, tenía que estudiar hasta las tantas y no le gustaba. De esa misma manera se cabreaba con su guilla final, amenazó con marcharse. A partir de ahí, cuando se marcha un personaje y estás en una serie de éxito, ¿qué haces? Pues bueno, a mi José Luis no me cae bien, lo admito, pero la solución que dio me encantó. Directamente buscaron un doble, como que se cae por la ventana, que la ves de espaldas, no la ves, pon, la tienen en el hospital entubada, que tampoco la ves, estaba así como de lado, no la ves y está ahí en coma. ¿Qué significa? Un mensaje muy claro, es decir, estás en coma, tienes tiempo de regresar y replantear la negociación y continuamos. Y si no, puedes morir o puedes vivir, tú decides. Entonces, esa historia son armas que se suelen utilizar a veces en el trabajo. Gracias. 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 En la primera temporada hubo el cambio maldito político en toda la historia en la serie, perdón, en televisión española, y el nuevo director no decidía si quería la segunda temporada o no, y todavía no habían empezado a emitir la primera. La situación es que estaba el productor con un plato enorme, con unos decorados tremendos, y el señor de los platos decía, chico, esto me está ocupando espacio, lo tienes que pagar, que no ruedas es problema tuyo, pero el espacio lo estás ocupando. El productor presionó, presionó, y le dio un ultimátum a televisión española y le dijo, o te decides ya a que empiece la segunda temporada o me cargo todos los decorados. Y cargarse los decorados, ni sabiendo, era ninguna tontería. Televisión española dijo, pasó, no hizo caso, y el productor se cargó todos los decorados. Dos semanas después de cargarse todos los decorados, el director de televisión española dijo, bueno, empezó la serie, funciona bien, vamos a hacer la segunda temporada. Y el productor, con dos cojones, dijo, pues ahora vas a volver a pagar otra vez todos los decorados. Y se tuvieron que volver a construir los mismos decorados. Dos veces. Esas cosas, a veces, digo, son más rápidas o menos rápidas. Aquí en Valencia, los decorados del señor Retor o de la Alquería Blanca, hasta hace cuatro días todavía estaban ahí montados. Imagínate. Con tu respuesta, con tu pregunta, del tiempo de tal. Un capítulo en España de Cuéntame, de ese tipo de proyectos, está alrededor de diez días. Es el tiempo en una serie semanal que se establece. Digo ese tipo de actores porque estos señores difícilmente ruedan antes de las nueve de la mañana. O sea, ellos siempre van a por la segunda. Es decir, la primera secuencia del día, que es la más madrugadora, no la quieren hacer. Ellos van a pagar. O sea, aparte de lo que cobran, se ponen unos horarios y unas condiciones que son bastante complicadas producción y lo alargan. Pero como lo pagan, es lo que hay, pues ya está. Digo eso porque aquí en Valencia lo mismo se hace por dos o tres veces menos tiempo. Llego a Valencia o cualquier comunidad autónoma, ¿vale? O sea, es diferente. Aquí los actores son más... El proceso es más industrial. Se trabaja a mayor ritmo y allí es todo como más pausado. A mí no me agobéis. ¿El qué? ¿Perdón? Sí, pero es que ocurre a diario. Es decir, los carteles cuando en un proyecto, un cartel de una película es todo. Es decir, cuando vas a una distribuidora o te vas a un Cannes o a un San Sebastián y se presentan los proyectos, lo primero que te preguntas es quién llevas el cartel. No se han leído ni la sinopsis ni el storyline, que es más breve todavía. No se han leído nada. Es decir, ¿a quién tienes? No, pero espérate, porque es un guión que ya verán. ¿A quién tienes? O sea, ese cartel que lo tienes que prediseñar antes. El marketing ahí es fundamental. Si tú llevas a un sitio con humo, pero lo vendes bien, es decir, con un proyecto, con un cartel bien presentado, bien diseñado. O sea, yo estoy viendo ahora estos días el cartel ya del nuevo hobby que se estrena creo que hará en diciembre y está ya funcionando por todos los sitios esa promoción. O la saga de Los Vengadores 2 que se estrena en abril del 2015. Y estoy viendo ya el póster y estoy viendo ya el estreno. Toda esa distribución, toda esa promoción es fundamental. ¿Qué ocurre? Esa es la parte más del productor. El director, el guionista siempre cubrirá o defenderá su guión. Pero es que la historia y tal. Pero cuando llegas a un sitio, a un mercado internacional, lo que cuenta es el cartel. La potencia del personaje que tengas te puede... Es más, una película te la puede levantar un actor. El tener a un actor u otro, no tengáis ninguna duda que hace que te abran las puertas. Tú ahora mismo tienes un guión y tienes una carta de compromiso de un... Luis Tosal, por decir, o un Bardem, una Penélope, por ponerlo fácil. Vas a una televisión, aunque el guión sea flojete, o sea, directamente ya tienes automáticamente la firma, el compromiso de compra de ese proyecto. Seguro. Y no se habrá leído en el guión, porque tienes lo que tienes. Tienes que demostrarlo, ¿eh? No solamente, no, yo quiero... No, no, tienes que demostrar que han leído guión y que están interesados en participar en él. Eso hace que se venda la película. O sea, hasta ese punto es importante los actores. Ellos lo saben y algunos lo aprovechan. Digo algunos porque hablo de casos, pues bueno, de gente que es bastante... Aprovecha su éxito para fastidiar y otros que no. ¿Más preguntas? Sí. Pero luego hay actores de la relación que los metan. O sea, y se me ocurren a casos como El Niño, evidentemente, o por ejemplo la serie de Breaking Bad, que para el Carlton era un actorcillo, ¿no? Que luego a partir de Breaking Bad se ha revalorizado la felicidad. De hecho, el del Niño fue el que hace poca soledad, ¿no? Sí. El correcto no estaba previsto, pero evidentemente, alguien vio la cara y dijo, o sea, de hecho, cuando ves el cartel del Niño, el chaval ese, o sea, no recuerdo lo que se llama, o sea, es brutal la cara que tiene. O sea, yo lo veo y digo, o sea, esto es un cartelazo, el mundo va muy mal con este tío. Si encima interpreta y tal. Bueno, a mí cuando interpreta la película, yo la vi, no me pareció tan mal y me pareció muy bien pensando la poca experiencia que tenía. Pero cuando lo pones en una balanza, decir, a ver, interpreta, no está mal, pero tiene una cara que es tremenda y que vende lo que haga falta, me compensa. Metes en otra parte, un Luis Tosar, metes a gente potente, la película se sostiene, y al final de las entradas, porque esto se trata de esto, amigos. Esto no es, no, el mundo del cine y tal, el mundo del arte y tal, no es verdad, esto es industrias culturales, esto es un negocio dentro de la cultura, pero hay que vender, si no vendemos, no ganamos, si no ganamos, no contratamos, no vivimos, no comemos. O sea, hay que mezclar ambas cosas, a mí no me parece. Hace poco lo que he decidido de cómo se hizo el cine y toda la historia, y se ha intentado decir que le había cogido a quien le hace de niño, a costa que no haya hecho nunca nada, para que no haya conocido la gente que no debe identificarse por el que no sea alguien que no conoce nadie, pero identificarse por el niño. ¿Hasta qué? Ni no tiene el director el poder de elegir a quien le va a interpretar a quien le va a interpretar a quien le va a interpretar. Porque en este caso, no fue productor, ni nadie, el director fue el médico, creo a alguien que no haya hecho nunca, sin nada, porque así, la cara que tiene es la cara del niño, no es la cara del niño, si hay vistas a esto, y la otra cosa. Claro, te entiendo, te entiendo. Yo creo, evidentemente, Daniel Monzón, que es el director, anteriormente había hecho Zelda 211, también trabajó con gente o caras no tan conocidas. Yo creo que Daniel gozaba, por cierto, vive en Valencia, no sé si lo sabéis, que es de Valencia, vive en Valencia, yo creo que él gozaba ya de la confianza por su película anterior, de no, seguramente habría más de una reunión y bastantes discusiones para llegar a esa cuestión, porque para poner al personaje del niño, no sé, si me ocurre que perfectamente, seguro que antes había un Maxim Iglesia o algún personaje que tenga un perfil parecido, que podría funcionar, ¿no?, hacia ese personaje, y seguramente dirán, hombre, tiene más cartel que este tío, que es más conocido, o cualquiera de estos que te estoy diciendo, te lo podría hacer. Yo creo que él le debió de costar mucho, está claro que ganó la batalla y que además lo dice lo correcto, pero no sin antes discusiones previas con el productor. Normalmente también se cambian muchos cromos, te voy a decir, en estas partidas. Cuando se llegan a esos puntos, yo quiero esto y tal, no, no, pero no puede ser, va, pues, si te doy esto, me quitas 200 figurantes, no, 100, venga, va, pues 100, o sea, se cambian cromos, eh, dirección con producción muchas veces, es decir, bueno, si tú estás convencido, al final, es como la electricidad, es decir, son dos caminos que no se cruzan, pero van en paralelo, y dirección busca, a dirección le encantaría, a un director, yo creo que le encanta, su sueño sería rodar una película tal como sucede en el guión, o sea, cronológicamente. Esto creo que solo la ha conseguido esta película americana que hay ahora mismo que han tardado 10 años o 12 años, creo que es la única, el único caso que han tardado cronológicamente 12 años, quitado de eso, pero ese sería el sueño de un director, es decir, que todo suceda para que el actor progrese adecuadamente, cuando es una película, hoy está rodando que te has separado y al día siguiente está rodando 10 años antes de casarte, entonces eso a veces les descoloca y a los directores les cuesta más llevar al actor a ese sitio, pero insisto que al director le gustaría eso, le gustaría tener mucho tiempo, le gustaría tener más tiempo para ensayar y que al final el productor lo que es ajusta tiempos, ajusta personal y le ajusta todo para que encaje en el presupuesto, que cada día debes de controlar para que no se te vaya, porque insisto, cada día te ocurren, si hay 150 personas en un rodaje os aseguro que cada día tienes como mínimo 150 problemas, seguro, uno tiene que ir al médico, el otro se ha caído, el otro se ha enfadado con fulanito, la cámara me está dando problemas, necesitamos otra, o sea, hay muchos, muchos problemas. Venga, baja, ¿más? ¿Más preguntas? ¿Cuántos podrás? Las películas, no, es una buena pregunta, porque las películas se arrastran a una historia muy antigua que es el pago y el pacto semanal. Esto se remonta a los tiempos de las películas casi en blanco y negro cuando había mucha desconfianza y la gente se pactaba semanalmente y se cobraba semanalmente, de hecho, hay una figura que se llama el cajero pagador que te daba el sobrecito semanalmente, o sea, y de ahí que se arrastre, de hecho, es el único formato en el cine que los pactos son semanales, se pactan tantas semanas y los precios que siempre se hablan, excepto los actores, son por jornada, van por semanas. un director de producción en España está entre los 1.500 y 1.800 euros a la semana, a la semana, en cine, entre 1.500 y 1.800 euros a la semana, en cine. Más cosas. Eso es en cine. En televisión los precios son al mes. ¿Vale? En televisión se pacta al mes los precios y un director de producción en televisión, cuando hablo de televisión hablo más bien de ficción de televisión, los que hacen las series. El tema de entretenimiento, no me pregunten y no me pongo el director de producción deluxe porque ni lo sé ni me importa, la verdad, no lo sé, es otra historia, eso ya es otro mundo, el mundo del entretenimiento. Pero la televisión puede estar alrededor de los 5.000 euros al mes. Un director de producción y en publicidad, en publicidad está alrededor que se paga, se pacta por día trabajado, por día, no de rodaje, sino trabajado, está entre los 400 o 1.000 euros diarios. Así que estudiar. Eso dependerá. ¿Hay un compañero? Chicos, hay una pregunta por aquí muy interesante, ¿vale? Todo esto que os digo es verdad, porque es verdad, estamos hablando de películas, o sea, uno cobra eso cuando tienes un proyecto de 2 o 3 millones de euros, evidentemente, y en televisión igual, y en publicidad, cuando es una publicidad o es un rodaje importante, o sea, si hay una producción de producción, cobra 400 euros al día, porque el anuncio que está rodando por lo menos cuesta 200.000 o 300.000 euros de rodar. Pero, hay un compañero que me dice, vale, esto está muy bien, pero en cosas que vayamos a hacer nosotros, ¿cuántos sabemos? En cosas pequeñas, ¿cómo? Vale. Todo ha cambiado en los últimos tiempos, es decir, todo eso está bien y lo hemos hecho y lo seguimos haciendo cuando hay oportunidades, pero también los equipos de trabajo se han reducido y muchísimo. Os diré que el tema de la publicidad, por ejemplo, que es lo que yo más últimamente estoy haciendo con todo el tema de la crisis, porque apenas se ruedan series, no, apenas no, no se ruedan series en la Comunidad Valenciana y películas prácticamente tampoco, entonces lo que más en mi caso estoy haciendo es publicidad, pero la nueva tecnología ha hecho, y esto es un debate para otro día, ha hecho que aproxime la tecnología a todo el mundo, es decir, antes, rodar algo costaba una barbaridad porque las cámaras valían muchísimos, 60, 70 euros, hoy día la cámara con la que están grabando esta historia no me va a costar más de 2.000, 2.500 euros, seguramente, y si es una 5D, una 7D, si se escucha estas cosas, no sé, hasta cuándo habéis dado de conocer tecnología, una Black Magic, una Poké, todo esto hace que tú puedas irte al FNAB o al MediaMark y comprarte una cámara con un objetivo por 3.000 o 4.000 euros y hacer unas cosas que salen chulísimas, eso ha hecho que realmente la tecnología se ha puesto a disposición de todo el mundo y se pueden hacer cosas, pero otra cosa es el talento, el talento no ha variado y eso es realmente lo complicado, donde ahí está la experiencia, las cámaras las podéis comprar, pero el talento se lo tiene que ganar cada uno, en ese sentido, hay rodajes muy pequeños, yo he hecho rodajes últimamente de 3 y 4 personas, porque las nuevas cámaras te soportan mucho menos luz, o sea, no necesitas a un director de fotografía, necesitas un camión de eléctricos con aparatos detrás, las pantallas de luz prácticamente son LEDs autónomas, ya necesitas un generador, un grupo electrógeno que te suministre luz para toda esta historia, con lo cual ya vas con kits prácticamente autónomos, eso hace que todo se aligere, también hay una tendencia en lo visual, en la publicidad, que es hacia lo natural, y eso implica que en vez de llevar grandes escenografías, grandes estilismos y mucho atrezo, llegues a lugares donde lo natural funciona, porque bola, es cool, bola, entonces, eso hace que al final los equipos sean más pequeños, y existan, y en eso, pues bueno, pues al igual que lo digo que hay rodajes de la historia, porque hay rodajes muy pequeños, que se estén haciendo, y que yo mismo hago muchas veces, donde el producto, o sea, al final es, resultante es muy chulo, y se puede hacer con mucha menos gente, alguien que dirija, un operador, eso sí, es muy importante que maneje bien el diafragma, todo el tema de sacarle el máximo partido a la cámara, alguien de producción, siempre, que da sentido, coherencia, y organiza, el pequeño equipo, es el que tiene que decir, vamos a Talona, paramos a las dos a comer, ya hablamos con tal sitio para ir a comer, luego seguimos, ya hablamos con el siguiente localización que iremos hasta allí, nos agruparemos en dos coches, tú, tú, tú en este coche, tú, el resto en el siguiente coche, cargame material, cargalo, no sé qué, viste, viste, guarda, eso, o sea, producción, seguirá existiendo, o sea, en ese sentido, yo estoy contento, porque aunque se hayan reducido los tamaños de los equipos, si no existe producción, existe el caos, y el caos no es bueno, no es bueno y siempre es caro, no sé si he respondido, más o menos, los cortos, o sea, hoy día, hacerse un corto es súper fácil, imagino que será algo que podréis hacer en el futuro, que os apetecerá, en el futuro, podréis hacer algún corto, hoy día es súper fácil hacer un corto y colgarlo en el todo fin festival este, o en, si se me asignó, y hay premios y con, incluso con un, con un móvil HD, cualquier cosa prácticamente se puede hacer algo, yo cuando hacía cortos, los hacía en 35 milímetros, y era súper complicado y súper caro hacer todas estas historias, ahora es muy fácil, lo tenéis muy fácil, con un Mac, tienes el, un programita o con un PC, te bajas un programita con una cámara, si no hacéis cortos, es porque no queréis, vamos, antes era muy complicado, ¿qué más? ¿más preguntas? ¿seguimos con la lista? ¿dónde está? Bueno, os decía antes que el punto número 4 del director de producción contrata y gestiona los recursos humanos, artísticos y técnicos, el director de producción realmente es el que contrata, el que firma el contrato de todos los técnicos, esto es, bueno, hay muchas plantillas, insisto, hay un convenio, ese convenio siempre es a mínimos, hay un convenio, pero que nunca ha interesado a nadie, porque realmente era, se establecía muy bajo, los sueldos siempre han sido superiores, la crisis ha hecho desgraciadamente que formatos, tiempos, acuerdos y convenios se hayan ido al carajo y todo ya ha cambiado, desde hace un tiempo existen muchas películas que se están haciendo capitalizando sueldo, es decir, aportando tu sueldo, no lo cobras y cuando se venda la película pues cobras sueldo y aportas, está el crowdfunding, se han hecho muchísimas historias como para que el sector pueda tirar hacia adelante y poder sobrevivir, a nadie le gusta, realmente lo que más nos gusta es poder hacer una película en condiciones y con el sueldo que toca, aunque a algunos les pueda parecer caro los sueldos, tener en cuenta que cuando tú trabajas en esta historia, estás a disposición en el cómputo general del año os aseguro que sale en la misma proporción prácticamente que cualquier persona, es decir, si estuviéramos todos los días trabajando y cobrando estos sueldos sería fantástico, pero no es así, entonces, para que tú estés a disposición de una public, tienes que estar los freelance están todo el día, todo el mes esperando o formándose en su casa para que cuando te digan pasó mañana empezamos o cual otro, no lo sé, ya te aviso y tienes que estar a disposición, entonces todos los días que no estás trabajando no los cobras, se cobran los días que trabajas obviamente, entonces, por eso es un poco, digamos que los sueldos son altos porque realmente estás a disposición para cuando te dicen y cómo te dicen, no otra cosa es, no, a mí no me viene bien el fin de semana, no, tiene que ser cuando te digan y donde te digan y la hora que te digan, por eso también hay un régimen aparte de la sociedad social que se llama el régimen del régimen de artistas en general casi todos los de la producción audiovisual están englobados dentro del régimen especial de artistas y toreros que está en el mismo en el mismo grupo y esto se hizo hace muchos años cuando los toreros especialmente hacían bolos no, las plazas que eran más famosos hacían, no sé, trabajaban 100 días al año entonces no llegaban a cotizar se hizo un pacto para que ciertos sectores toreros y régimen artista donde estamos incluidos nosotros por cada día trabajado cotizáramos día y medio más o menos es decir los que estamos en este convenio es decir por cada día trabajado cotizamos un poco más porque si no no llegaríamos porque no nosotros nunca llegamos a estar un año contratados normalmente en un sitio que estás o unas semanas o unos días un año no más tiempo nunca llegas a cotizar normalmente en poder son muchas empresas para las que trabajas ¿preguntas? no gestiona y supervisa perdón ¿tú tienes que estar en el momento como autónomo o te hacen un contrato de todo el tema vale a ver para hacer lo correcto te tienes que dar de alta lo correcto es que te dan de alta no no es correcto trabajar como autónomo aunque el día a día mucha gente funciona como autónomo pero en realidad depende si es una public funciona aunque son dos días tres días cuatro días un día pero si es televisión o sea vehículo lo que marca la ley es que se te contraria de hecho hubieron unos problemas en Madrid hace un tiempo por series como Cuéntame especialmente y de ahí se sacó un poco lo de los fijos discontinuos que se llamaban es decir toda la gente que terminaba una temporada de Cuéntame esperaba la siguiente temporada y volvían a locaciones que daban de baja buscaban a gente nueva y tal hubieron reclamaciones y al final de ahí lo que se hace es que cuando se lleva cierto tiempo se crea el fijo discontinuo y la empresa está obligada a contar con esos con esos trabajadores pero bueno resumiendo peli y televisión lo normal es dar de alta publicidad por lo general autónomo ¿había otra pregunta? ¿me pareció? ¿no? 5 gestión y supervisar el proceso de producción incluyendo la orden de trabajo y toda la documentación generada durante el proceso bueno la orden diaria de trabajo en una película donde se establece cuando se existo otro día si tenemos oportunidad os puedo traer modelos de películas y veis como se escribe y se describe y se ponen todos los procesos es el que la firma es el director de producción y eso de alguna forma es asume la responsabilidad porque todo el mundo que busca alguna historia siempre es el que la firma o sea el director de producción no la hace pero la firma de alguna forma se responsabiliza de ese equipo de ese día de esa localización de esos tiempos como que eso es así y él lo sabe que una vez una ayuda que trabaja de ayudante de dirección para la tele sobre todo de esa tele y todo eso decía que como eres ayudante de dirección número 3 su trabajo no tenía nada que ver con la dirección sino papeles en dirección existe la figura de la ayudante de dirección el segundo o segundo de papeles que se llama está dentro del equipo de dirección pero realmente no baja platón o calcet lo que hace es que se pasa todo el día sacando papeles que se llama es decir las órdenes para el día siguiente luego cuando hay por ejemplo de un día para otro saca del guión los textos que deben de dar a cada actor o actriz para que al día siguiente lo interpreten o lo memoricen o lo que sea es decir se pasa el día haciendo documentación papeles dirección genera mucho mucho documento oye para la semana de hecho si es una serie una película va por semanas se establecen por bloques de semana la semana que viene ¿qué vamos? pues avanza a todo el equipo las separatas de lo que va a ir el guión las partes está todo el día eso el de papeles bajando al de papeles en dirección está el auxiliar y los auxiliares lo que hacen es con un well keeping shop estando detrás de los actores para que estén a tiempo en el set que no se entretengan que se están fumando que entren ya y tienen que ir detrás de todos los actores la responsabilidad de los auxiliares de dirección es ir detrás de los actores nadie se puede escapar o sea no puede haber un momento que diga el actor tal ¿dónde está? no lo sé si van a mearte lo tienen que decir pero sí hasta para mear tienes que saber en todo momento dónde están y controlados y tal imagino que si no poco lo que tu compañera el primero de dirección es el que está en el set el que está el que está diciendo corte motor es el primero que está ahí es una figura importantísima y a partir de ahí sus ayudantes están en oficinas haciendo pues todas las tareas de dirección mañana vamos a hacer esto mañana diremos esto o lo otro etcétera si es requerido gestión dice que si es requerido gestión y supervisa el proceso de postproducción esto cada vez ocurre menos solamente un director de producción termina un proyecto y finaliza su tarea cuando ha justificado económicamente o se le audita casi siempre la película y a partir de ahí entra el proceso de postproducción que normalmente es el productor el que ahorra gastos se queda con el proceso y ahora lleva un estudio para que un montador se sonorice etcétera entra en un proceso diferente pero a no ser que sea una película muy tocha no le pagan a un director de producción para estar pendiente de todo ese proceso que es un proceso en el que tampoco haces nada pero tienes que llevar los productos a un sitio se editan cuando están editados luego se hace el color que es etalonar o se sonoriza o se dobla o se hacen efectos todo eso es un proceso que puede durar bastante tiempo depende de la película por ejemplo Almodóvar nunca hace nada de efectos con lo cual ese proceso lo hace rápidamente porque no tiene efectos y otras películas por ejemplo están llenas de efectos y llevan muchísimo más tiempo de postproducción pero no siempre se cuenta con el director de producción para que haga ese proceso ¿supervisa el cumplimiento del plan de prevención de riesgos laborales de la empresa? Bueno lo mismo ha dicho antes es supervisa pero es lo que hay del tema de prevención de riesgos laborales controla y hace el seguimiento del presupuesto durante todo el proceso y hasta la financiación de su compromiso contractual teniendo como la entrega de la educación bueno por lo de hecho es decir hace el balance general se le audita y ya está en España no es muy habitual en Estados Unidos casi siempre está hay un seguro que se llama seguro de Bonfin o Completion Bond es un seguro que todas las productoras porque allí es una industria cine y la televisión también la HBO y todas estas la Fox con lo cual cada película cada gran producción está asegurada porque la aseguran los estudios cinematográficos que tienen mucha capacidad y es un seguro que al propietario o productor le asegura que si no se completa por algún motivo le pagan el producto y cuando estamos hablando de que un un proyecto como el de el que se está rodando Juego de Tronos cuesta de 6 a 8 millones por capítulo imaginaros la cantidad de dinero que estamos hablando y que bien le viene a tener a un productor un seguro que le cubre que si por algún motivo no se finaliza esa serie se lo paga los días pero que ocurre eso al director de producción es lo peor que te puede pasar porque te supone un montón de cosas como cualquier compañía de seguros ellos no te no te van a dar eso a cambio de nada ellos lo que te exigen es primero que durante todo el rodaje tienes un señor en la nuca durante todo el tiempo pegado que sigue tus pasos de todo lo que haces tienen capacidad tienen capacidad la compañía de seguros con este señor hasta inclusive de cambiar el director hasta ese punto pueden llegar a hacerlo cambiar al director no al actor sino al director y eso para que el director no se vaya por los cerros de ueda se acometa lo que se ha pactado lo que pone el presupuesto y lo que está establecido es decir es un seguro que al productor le viene muy bien pero que a los equipos de producción o al director de producción es una exigencia brutal porque exige por ejemplo análisis de sangre en los jefes de equipo y gente imprescindible que llaman es decir cualquier gente que pueda ser susceptible que durante el rodaje que ha ocurrido bueno hace poco tiempo falleció Philip Seymour ¿no? pero estaba rodando creo creo que estaba rodando pues esa película seguro que tendría el compression bond y la compañía seguros habrá pagado lo que suponga la solución o la paralización de ese rodaje hasta que se vuelva a reanudar eso son muchísimos millones busca la solución pero previamente nuevamente se hacen análisis a director y actores para ver si detectan algún tipo de problema que les pueda a posterior y en rodaje dar algún problema en los análisis de Philip Seymour se ve que salieron raros porque debiendo haberlo detectado no lo sé Charlie Sin no lo quieren ni en su casa sí sí bueno es como cuando hacían aquello cobraban un millón de dólares por cada capítulo pero Estados Unidos es que otro mundo el doblador de los Simpson el Homer Simpson cobra 500.000 dólares por capítulo y solamente lo dobla solo lo dobla imagínate son Gracias. Bueno, voy a intentar hacerlo rapidito para que me haya tiempo de explicarlo todo, casi todo. De todas formas, como ha empezado debajo hacia arriba, he supuesto que primero empezaréis a ser jefes de producción y luego directores de producción. Y si no llegáis a productores ejecutivos, pues tampoco pasa nada. O sea, con lo que he explicado, por lo menos podéis llegar a directores de producción. Ojalá. Bueno, el productor ejecutivo diseña y desarrolla el proyecto de acuerdo con una escala de producción. Se responsabiliza de los gastos incurridos en este periodo. Bueno, vale, perdona. El productor ejecutivo es el que inicia el proyecto. Normalmente es el que trabaja para la productora y el que se encarga de buscar al guionista para que le escriba el guión y el encargado de buscar al director de producción para tal historia. Vale, vale. El jefe del director de producción y el que realmente encarga. Básicamente supervisa y toma decisiones. Establece y mantiene la relación con el director. Es el que realmente, bueno, por eso habla con el director. El resto del equipo realmente no suele hacerlo. O sea, que realmente establece todos los vínculos y los contratos y acuerdos económicos con el director. Interviene en la elección del reparto protagonista. Lo que os había dicho antes. Es la parte que normalmente se encarga de los protagonistas y cuanto más famosos y más caros, normalmente se suele encargar de ello. Aprueba el plan de trabajo y el presupuesto que suele hacer el director de producción. Es el que, bueno, revísame esto, me parece bien. El que dice las notas y realmente cuando haces el presupuesto del proyecto al que se lo entregas. Adecuó el calendario, el timing que llamamos, es decir, donde establece, vamos a hacer ensayos, rodaje para tal fecha, luego haremos la postproducción y yo creo que el estreno lo haremos para tal fecha. Haciendo ese timing, ese calendario de trabajo, es el que lo establece y el que supone que hay que cumplir. Interviene en la decisión de los elementos que componen la banda sonora y su contratación. Como es una parte final, de acuerdo un poco con el director, pero normalmente es el que contrata al director, al músico para hacer la banda sonora y esta a su vez, pues, si lo haces bien una película con presupuesto, normalmente se orquesta y se va, pues, a otro país a rodarlo, que es bastante más barato que este país para hacer esto. Y si no, y si es un corto o es algo más sencillo, música de librería, que también está muy bien. Controla y hace el seguimiento del proceso de producción. Bueno, controla todo el proceso, básicamente, hasta la entrega de la copia estándar, que es la que se entrega, antes copia estándar, ahora el sistema para los cines se llama DCP. DCP es un sistema, un archivo digital que se ha establecido en todo el mundo y es la manera de cuando tú vas a un cine, los quiere, pones a proyectar una película o un corto, cualquier cosa que tú has hecho, ya no es con cinta. Es un sistema que se llama DCP, como si lo queréis buscar. Es universal, es un sistema de proyección digital. ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué he dicho? Ah, la música. La música. Normalmente las contrataciones de orquestas se suelen hacer en Bulgaria, en Hungría, en lugares de este tipo, porque allí tienes orquestas brutales, pero brutales, que vienen de toda la parte del este, maestros que tocan, que es una barbaridad, que es una partitura que a las dos horas ya lo están haciendo perfectamente, que vienen de grandes orquestas, y es mucho más barato que hacer eso aquí en España. Entonces, casi todos los directores de orquesta graban todas las bandas sonoras en estos países. ¿Había una pregunta por ahí arriba? ¿Había alguna pregunta por ahí arriba? No. Esta información, que veo que a veces la tenéis en la… hay una asociación a la cual yo pertenezco, que es la APA, que es la Asociación de Profesionales de la Proyección Audiovisual, que tiene en una página web, que es asociacionapag.es, donde está toda esta información e incluso otra, como por ejemplo el código deontológico de la producción, que existe, no solamente lo tiene Medicina, existe el código deontológico. Ahí podéis obtener información y para los que queráis preguntar más cosas, es que si queréis en mi Twitter, arroba jproducción, es como me encontraréis, si alguien quiere jproducción, me podéis preguntar lo que queráis. No sé si quedan más cosas, más tiempo, porque vamos, yo podría estar aquí esta mañana contando batallitas, pero no sé qué batallas queréis escuchar. Chicos, dime. Buena pregunta. Me pregunta compañero a vuestros, pregunta bomba, el impacto del cierre de Canal Nau en el sector. ¿Se ha hablado de impacto del grande, de la ciudad? Sí. Vale. Yo os voy a decir, os voy a decir mi impresión sobre el cierre de Canal Nau y el impacto. A algunos les gustará y a otros no les gustará. A ver, yo nunca he trabajado en televisión, he trabajado para televisión, con lo cual toda mi vida he sido freelance, he estado contratando una obra y servicio para cometer un objetivo, ya sea una serie, una película, una película, lo que sea. Eso hace que cuando estás en ese nivel, o sea, tienes que ser muy competente, porque si no, si lo haces mal, te metes una patada en el culo y se pone a otro. Cuando estás en televisión, las cosas cambian. Yo he visto mucha gente en televisión que no merecía su puesto de trabajo. He visto otra gente en televisión que era muy buena, que merecía su puesto de trabajo. Pero desde luego, respecto al cierre de televisión que me comentas, ha hecho que mil y pico personas, este en el paro, se hayan creado pequeñas productoras con una cámara 5D, toda esta tecnología que hemos dicho, un ordenador, la gente se ponga a editar. Esto es un poco peligroso, o sea, y afecta al sector porque lo afecta con el tema del precio. Para mí es un error, y lo he dicho muchas veces, que todo el mundo ha estado durante mucho tiempo mirando el mismo naranjo a ver si caía la fruta, cuando no se me daba cuenta de que alrededor estaba dentro de un campo de naranjos. Quiero decir, o sea, hay otras alternativas, la gente no se ha reciclado, la gente no ha buscado, no ha tenido en general la valentía de decir, bueno, pues voy a hacer webseries, me voy a dedicar al corporativo, voy a dejar el tema de internet, voy a hacer más viralidad, me voy a ir al Festival de San Sebastián a moverme, o a Cannes, o al Festival de aquí, o me voy a Madrid y presento un proyecto, o me apunto en esta asociación. O sea, hay muchísimas más opciones. Yo lamento el cierre de Canal Now, pero lo que no entiendo es que haya mucha gente que esté esperando a que vuelva a ser lo mismo, de la misma forma, para tal. Y yo creo que si vives tu oficio como lo vivo yo, y lo amas, o sea, el que cierre en un sitio no significa que estés esperando. Tienes que buscarte la vida, porque producción, que es por lo que vengo a hablar, por lo que lo habéis llamado, no es otra cosa que buscarse la puta vida. O sea, esto no te lo explican los libros, está bien la teoría y toda la historia, y está muy bien. Pero esto, o sea, no hay ningún tío de producción que yo conozca que no sepa buscarse la vida. Tienes que buscarte la vida, como sea. En eso consiste la producción, básicamente. No tienes que ser muy espabilado. No puedes estar alegado. Con lo cual, un tío de producción, si cierran Canal Now, lo siento mucho, pero hay que buscarse la vida. Pues te juntas con otro, nos movemos, tengo una idea, yo conozco un tío que puede escribir una historia, yo la puedo grabar, yo la puedo montar, yo la puedo sonorizar. Pues nos vamos aquí. O sea, hay que moverse, y mucho. Los tiempos de hoy son mucho más fáciles que antes. O sea, epílogo final. Mucho más fácil que antes, de verdad. Tenéis la tecnología a vuestro alcance. Tenéis capacidad con el tema de internet de subir una pieza y que esté funcionando en YouTube, o en Vimeo, o en cualquier plataforma potente, en menos de 24 horas. Antes no era así, antes todo era químico. Antes la gente funcionaba con los CDs o con cintas de cassette o con cintas de umático, Betacam, que era muy complicado. Ahora mismo tenéis la capacidad de que una buena idea puede funcionar. Pero no se equivocáis. Tiene que ser buena. Tiene que ser buena. Y da igual que la cámara sea cara barata. Tiene que ser buena. Por eso es importante la experiencia, la genialidad, el talento, la tecnología. Está muy bien aprovecharla. Pero el talento y las personas, para mí, es el mayor de los valores. No sé, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Gracias.